Tiene un problemita. ¿Cuál problemita? Es muy fea. Hay que creer en la belleza interior. Eso con el tiempo genera desprendimiento de retina. Bienvenida al cuartel de las películas. Enamórate de nuevo de la fea que se robó el corazón de todos. Yo soy Betty la fea. Estreno lunes 30 al mediodía por Teleamazonas. Yo soy Betty la fea.